Pero no crea a su señoría que voy a rehuir la petición que me ha hecho. No va a tener esa suerte, señoría. Ustedes, y muchos como ustedes, pues aparentan tener una explicación muy simple sobre los problemas de nuestra historia. Para ustedes, en 1936, los españoles disfrutaban de una modélica república en la que se respetaban los derechos de todos los ciudadanos y de repente una coalición de militares fascistas y de clérigos carcas dio un golpe, provocó una guerra civil de tres años y se mantuvo 36 años en la dictadura. Esa es su explicación. Y a partir de ahí, para ustedes solamente hay buenos y malos. Buenos todos los de un bando y malos todos los del otro bando. Pues mire, señorías. Señorías, por favor. Señora Mad. De idílica, la segunda república, nada de nada, señoría. ¿Condena, señoría, el golpe del 34 en el que participó su partido, del que se siente usted tan orgulloso? ¿Usted condena el golpe del 34? ¿O condena que la escolta de Prieto asesinase al jefe de la oposición? Y eso está escrito, señoría. Eso está escrito. Léase el libro Todos fuimos culpables de Juan Simeón Vidarte, secretario de Organización del PSOE. ¿Lo condena, señoría? Pues fíjese lo que pasa. Es que la cosa no es tan sencilla de buenos y malos. En todas las familias, señoría, desde luego en la mía, los había de un bando y los había de otro. Y en los dos bandos hubo hechos heroicos y hechos vergonzosos. En ambos bandos, señoría. Claro que sí. Pero fíjese una cosa, señoría. Los tres intelectuales españoles que más defendieron la llegada de la República, los tres, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Marañón, los tres huyeron de esa idílica República de usted y desde el extranjero manifestaron su apoyo a Franco. Y en prueba de ello, enviaron a todos sus hijos a luchar en el ejército que su señoría llama ejército golpista. No fue tan sencillo, señoría. No sea usted tan maniqueo. Gracias, señora presidenta.